Dance with me, and I sing to you A symphony for you, it's me Send me out, no, please She's got a soul from the stars In my heart Baila conmigo el baile de la vida Hey, me baby, la mía está perdida Sigo tu paso y encuentro salida Tu voz por mi alma es una melodía Te sueño en la noche y te pienso en el día Contigo las cosas no son tan vacías Si bailas conmigo y tomas mi mano La luz de la luna está donde estamos Bailemos un rato y después nos besamos Te canto y tú bailas, eso es lo que amamos Quiero que me abraces mientras bailamos Su viaje sin saber hacia dónde vamos Si bailas en los labios y se digan te amo Caicaré tus caderas con mis dos manos Robaré tus besos y no acepto reclamos Tú eres mi reina, yo te proclamo Reinaras mi amor hasta que sea anciano Se hace mi cabeza y ya cotidiano Y baila conmigo el baile de la vida Hey, me baby, la mía está perdida Sigo tu paso y encuentro salida Tu voz por mi alma es una melodía Te sueño en la noche y te pienso en el día Contigo las cosas no son tan vacías Hey, me baby, la mía está perdida Hey, me baby, la mía está perdida Mía, me baby, la mía está perdida No sé en el día drama, no llagaje de la vida Mía, me baby, la mía está perdida Me addicted a lo que amamos Si también me bendiga Oh, yeah